¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Jan. Si aún no me conocen, les invito a que pasen y que conozcan el canal. Ya saben que mi canal es su canal, mi casa es su casa. Sean siempre bienvenidos. El día de hoy voy a traer, como ustedes están viendo, al perfume de Lola de la línea Fuller. Que la verdad ha sido unos perfumes que me han llamado mucho la atención, que me habían recomendado mucho. Y pues aquí ya lo tenemos. Vamos a ver qué tal. De primera instancia, como van viendo ustedes, voy a bajar un poquito la cámara para verlo más cerca. El perfume trae glitter de color morado, violeta, púrpura. Tiene grabado el cuerpecito del perfume en toda la botella. Vamos a darle voltecita. Y así se ven los glitters del perfumito. Me gusta cómo se ve. Vamos a subir otra vez. Y esta es la forma que tiene el perfume. Ok, yo lo que les puedo decir de este perfume, yo lo probé. Lo estuve ahora sí que oliendo unos tres o cuatro días. Para realmente decirles por qué, sinceramente, al momento que yo lo probé, no me convenció para nada. Pero, ¿qué les puedo decir? Es un perfume que huele rico. Me gusta cómo huele. Me gustan las notas de salida que tiene. Pero, hay un detalle en este perfume que yo les quería comentar. No es un perfume malo. Me gusta cómo es. Trae notas de algodón. Trae lo que es almizcle. Trae lo que es merenguitos, almendras, naranja, flor de sal, flor de sakura, perdón, disculpen. Y lo que es el sándalo. Entonces, este perfume, cuando yo lo atomizo, la verdad, muy, muy en lo personal, es mi opinión, siéndoles honesta. Huele a plástico. Lo siento muy sintético al momento de atomizar. El secado, sí, les puedo decir que tiene el algodón de azúcar. Se le siente el merengue y un poquito la flor de sakura. No tengo la oportunidad de mostrarles el perfume que mantenga ese aroma de sakura. Pero es un aroma un poquito diferente que hace que el perfume sea un toque diferente y, obviamente, único. Porque, les puedo asegurar que este perfume yo no lo había sentido en ningún lado. Es primera vez que yo lo pruebo y me llamó mucho la atención porque yo veía que muchos me decían, oye, te va a gustar Lola, prueba Lola. Lola es como tus gustos. Y yo cuando lo probé, sí como que me gustó. Más, sin embargo, les vuelvo a repetir, es mi muy, muy punto de particular de sentirle esas notas plásticas, muy sintético. Siento, y de la manera gráfica les explico que al momento de atomizar le siento olor a muñeca de plástico. Siendo la sincera, no es que yo diga que el perfume sea malo, para nada. El perfume es rico. Recuerden que yo siempre les voy a decir que el perfume, todos tenemos gustos diferentes. Entonces, este perfume es rico, realmente sí lo es al momento de secar. Más, a mí el detalle que me dejó así un poquito desubicada fue al momento de atomizar. Sus notas de salida sí son un poquito fuertes. Creo yo por la mezcla que tiene de la naranja y la flor de sakura, que sí es como que el efecto que tiene. Plástico, porque la flor de sakura huele un poquito intensa y da más o menos ese tipo de olorcitos. Y pues obviamente la mezcla que tiene con el merengue, la vainilla, que por cierto la vainilla hace un buen trabajo en este perfume. Y al momento de secar, la algodón de azúcar y el sándalo hacen un rico aroma. Entonces, ya sí les puedo decir que lo recomiendo. Si le gustan los aromas de ese tipo, la verdad se los súper recomiendo. Me gustó bastante el perfumito. La imagen es bonita. Si te gusta coleccionar figuritas en envases, esa es una buena opción. Tiene glitter. Y sé que te pueden gustar. Espero les haya gustado la reseña. Recuerden que es Lola de Fuller. Está a un buen precio. Algunas ocasiones las podemos encontrar hasta en $130. Y pues bueno, espero les haya gustado. Cualquier duda o referencia las dejan aquí abajito en la opinión, en la cajita de comentarios donde dejo mi mensaje fijado. O pueden dejar su mensaje y con gusto les voy a estar respondiendo. Ya saben que yo soy Jan. Y ya saben que mi casa es su casa, mi canal es su canal. Y sean siempre, siempre, siempre bienvenidos. Les mando muchas bendiciones, besos, abrazos. Que tengan una excelente semana llena de llena de mucha, mucha buena vibra. Les mando muchos besitos. Y pues nada. Nos vemos en el próximo videito. Bye. Bye.